hola hola que tal como están dofusianos y dofusianas aquí karma otra vez esta vez con una noticia de último momento acaba de llegar el set del héroe divino y el set del héroe sangriento respectivamente supongo yo referente a bonta y a brakmar estos sets como ya vienen siendo habitual se componen por un sombrero una capa y un escudo visuales para tu set original estarán disponibles en la tienda hasta el 23 de noviembre estos se encuentran por un precio de 109 pesos el paquete de ambos o 69.99 en pesos mexicanos cualquiera de los dos individuales estos set estarán repito en la tienda hasta el 23 de noviembre en game estos se tienen esta apariencia no son policromo son ya blanco y azul y el otro es negro más o menos como color cuero color metálico y se ven así en game estos son los sets están en el escudo la capa que pues ya como viendo viene siendo regla también trae una un arma visual ahí en la parte de atrás en la espalda y pues aparenta ser un equipo no y la capa pues en lo general por lo general a mí no me llaman tanto tanto la atención pero lo compré este y más que nada por error porque quería el sed este sangriento pero pues a lo que realmente no le quedan y pues compré el paquete sin querer pero con el sacro si el sacro si quería comprarlo este el sangriento también por los colores y este si lo compré individual como pueden ver es la capa la capiceta es el sombrero gorrongo y pues el escudo cualquier chispo protección en este caso y así se ven en game espero que les guste si lo van a querer lo van a comprar lo van a adquirir estará en la tienda hasta el 23 de noviembre nos vemos hasta la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.